Déjame solo, pero en un mundo donde estés a mi lado Núblame el cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tener de ser que es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Róbame el tiempo, córtame el aire, pero este sueño no me lo quita nadie Aunque estás prohibida y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tener de ser que es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Si lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Dime 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 Pretender que siento nada ¿Cómo hacerle caso a la razón? Sé que tenerte, sé que es mi dolor Si es mala palabra, no es tu amor ¿Cómo anestesiar a tu corazón? Si tú lo sabes, dime cómo 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 Dime